Menos mal que le cambiamos la plantilla nueva, así que ahora van a trabajar por aquí. Mira por ahí, eh. Mira toda la carretera. Bueno. Ahí es chuchi. Y aquí otra carretera no hay. Ay papi, vámonos, que para qué vamos a sacar fotos. Ya estás sacando vídeos, no les importa, ya estoy... Mira por ahí, papá. Mira por ahí. Mira por ahí, ya está chiesto. ¡Vamos! Gracias por ver el video.